En el pueblo de los animales En la carrera ¿Dónde es la carrera? En el campo En el campo En un bosque Que vive mucho En el bosque Muy bien ¿Y vosotros la queréis ayudar? Sí Bueno, a ver Yo no lo sé Pero cada uno tiene una cosa buena Y 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